Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén todos bien el día de hoy. Te habla nuevamente tu amiga Vieira Vidente y bienvenido a mi canal una vez más. Mis queridos amores, el día de hoy voy a estar haciendo la lectura de las cartas, como siempre complaciéndolo, nada más y nada menos que a Mayeli Alonso. Ya que está dando mucho de qué hablar, mis amores, muchos me están diciendo, ¿qué fue en realidad lo que pasó? ¿Por qué fue la primera en salir de la casa de los famosos? ¿Los riberas están detrás de todo esto? Vamos a ver qué respuesta tendrán que darles mis cartas, mis ángeles y mis ancestros. Vamos a ver. Mis queridos amores y seguidores míos, como siempre que yo hago la lectura de las cartas, la hago sin faltarle el respeto a nada ni a nadie, mucho menos a la señora Mayeli Alonso como persona, como madre de sus hijos, también respetando a los seguidores de ella. Pero también, mis amores, sin faltarle el respeto a cada uno de ustedes que siempre están día tras día apoyándome, dándome su like, respetándome, queriéndome. Bueno, vamos, mis amores, antes de comenzar, a recordarle a muchos de ustedes que también a lo mejor algunos que otros no están suscritos o a lo mejor no les convence, pues, mi contenido, pues, que si les gusta, que no se olviden, aquí están mis redes sociales, les invito, pues, a que me sigan y se suscriban. Pero también, antes de comenzar esta lectura, quiero mandar un gran comunicado a muchos de ustedes, pidiéndole la gran ayuda y su gran apoyo. El día de hoy, mi asistente, pues, leyó un comentario en TikTok diciendo que alguien que se ha estado pasando por mí les robó el dinero. Las personas que se están pasando por Viera Vidente agarran el dinero y los bloquean por WhatsApp. Yo le he dicho a todos ustedes, porque lo amo con la vida, ustedes ya son parte de mí como mi familia, que no manden dinero, no soy yo. Viera Vidente no está en lectura, por eso la paré. Viera Vidente, cuando hace lecturas a personas que me han buscado, no cobra. Yo ayudo, soy humanitaria. Muchos ya me conocen. Por favor, les pido de todo corazón que abran sus ojos. Sé que ahí afuera hay muchas personas necesitadas. No manden su dinero, mis amores, porque no soy yo. Ni mando asistente a pedirlo. Si usted no me mira a mí por Zoom, Skype o WhatsApp, videollamada, que me ve mi cara, yo te digo hola, esto y esto, entonces es otra cosa. No soy yo, mis amores, porque yo hago videollamada o Skype o hablo de Instagram directo. Eso es para comenzar. También quiero decirle a muchas de las personas, ya voy para cinco minutos, que lo voy a complacer con este video tan especial de una persona, de un mexicano, pues que algo le pasó, creo que fue en Guatemala, Zoe Cruz. Créanme, lo he pensado dos y tres veces para hacer ese video. No lo he hecho antes por el respeto a esta gran actriz, pero ya son tantos, tantos los pedidos, tantos los mensajes, como siempre ustedes terminan convenciéndome. Vamos a ver qué fue en realidad lo que le pasó a él. ¿Dónde estará? ¿Está con nosotros o no está? Mis amores, ese video va a dar mucho de qué hablar. Con mucho respeto para Zoe Cruz. Bueno, vamos a lo que vinimos, lo de Mayeli, Mayeli Alonso, porque yo quiero saber también qué fue lo que pasó. Ya yo lo dije en el en vivo, en Instagram, que ella entró algo aburrida, que no convencían. Recuerden en vivo que yo hice, mis amores. Ustedes se recuerdan porque ustedes siempre se recuerdan de todo. Muchas personas. Viera, lo dijiste. Pero yo me quedé un poquito sorprendida. Sabía que no, no iba a quedar de finalista. Lo dije. Dije, a lo mejor votan por Newark en el primer video de la Casa de los Famosos. O por Mayeli o una de las personas que son controversiales. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó. Wow. Wow, wow, wow. Las cartas, mis ángeles y mis ancestros me están diciendo que aquí hubo algo arreglado. Aquí veo manos metidas en el fuego, manos negra. Mírenlo aquí, manos, el fuego. Aquí hubo una traición. los seguidores de Mayeli no se esperaban que ella saliera tan rápido. Muchas personas había ido, perdón, con el mayor respeto. El que estaba supuesto salir era Osvaldo porque Osvaldo con la pierna que no hace lo que tiene que hacer, no es justo, ahí hay que hacer juegos que si la arena no amoveriza que esto y él está ahí postrado en una cama sentado con la pierna para arriba, etcétera, etcétera. No se vale. Bueno, mis amores, lo que yo le puedo decir es Mayeli, ella fue supuestamente a ganar, mirenlo aquí, ella tiene la batuta algo como en la mano, la luz, pero tristemente ella está rodeada de mucho mal. Yo siempre he dicho que el que siembra cosecha. No le deseo un mal, le deseo lo mejor, es madre, es persona, es ser humano, ha pasado por mucho, pero ella tiene, ella está envuelta, tiene mucho, muchas espadas detrás de ella, tiene muchas personas que la odian, la envidian, pero también muchas personas que no son reales, pero ella tiene mucho que pagar, mírenlo aquí, ella ha sido la persona que tira la piedra y esconde la mano, mírenla aquí nuevamente, Viera, nadie es perfecto, ella es como es, no tiene pelo en la lengua, claro que sí, nadie es perfecto en la vida, la persona tenemos que querernos y respetarnos de la manera que somos, pero muchas de las veces tenemos que aprender a hablar las cosas delicadamente y de una manera no ofender y que esa persona no se sienta atacada verbalmente, porque aquí lo que estoy viendo es que cuando Mayeli habla es como un poco chocante, se va directo como la yugulán y a esas personas no le gusta, aquí yo veo Mayeli dándole las espaldas a muchas personas que ella pensaba que eran sus amigas, que al principio ella de entrar ahí a ese reality, si te apoyo, te quiero, ella pensaba que era real, pero más sin embargo, ahora es que ella está despertando y abriendo los ojos y dice no, para nada, aquí yo veo que ella va a venir entrando como va a estar en un siglo mental, va a estar analizando y pensando muy bien las cosas, esto que ella vivió en la casa de los famosos la hizo crecer mucho como persona, pero vamos a ver una Mayeli para 2023 muy diferente, más fuerte y más humanitaria, aquí sale ella dándole las gracias como a Dios, como Dios, gracias, porque por todo esto voy a pensar mejor las cosas, pero yo tengo que decir algo, ella tiene un dolor muy grande, lo lleva hace años, que no solamente por la pérdida que si el padre un ejemplo o que si, ella tiene algo más, aquí hay algo que ella la marcó hace años, la cual, ella es la persona fuerte que es ahora, ella dice que está enamorada, Mayeli, no te veo que te casas con esa persona, mi corazón, ya estás afuera, yo sé que me puedes ver y me puedes escuchar, no veo, así que no te haga ilusiones que vas a morir con este hombre que estás ahorita, que estás ilusionada, abre los ojos porque te viene una traición de parte de él, yo veo que ambos se separan, no llega ni a 2023 con él, aquí te veo pensativa, pensando que vas a traer algo nuevo, unos productos nuevos para 2023 y 2024, vení fuerte, pero, tengo que decirte que tienes que quitar esta letra, tienes que quitar esta letra, te sientes como que está este hueco en el vacío, aquí está, pero tienes una culebra al lado tuyo, ¿qué significa eso, Vieira? Ella está con la cabeza mirando como para abajo en el abismo, muchas personas vieron una Mayeli muy delgada, que ella vendía uno producto, está uno producto al desgazando por esos productos y ahora la vemos como que un poco media llenita, pesada de peso, está sobrepasada de peso, Mayeli te está cayendo sobre mojado, te está cayendo sobre mojado, aquí las personas dicen que estás perdiendo, vamos a ver con qué termino con esta credibilidad, la cual no siento no veo que Mayeli va a terminar bien este 2022, ella está vendada, le está dando la espalda a una persona que es fuerte de carácter, Mayeli has estado vendada todo este tiempo, tienes los cuervos encima de ti, tienes una venda en los ojos, le da la espalda a esa persona que está encima de ti, aquí hay una mujer que te envidia bastante, 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 que no te deja que tú levantes, que te pares nuevamente, una mujer de pelo negro, de piel oscura esa persona, pero, y tienes las manos atadas, límpiate y sacúdete mi amor, mírenla aquí, las manos atadas para que puedas conseguir y tener la luz y puedas echar para adelante, porque aquí me está marcando que lo estás pidiendo a grito, mírenlo aquí, ella no sabe qué hacer, está que hay días que se siente como dice aquí la torre, the tower, te sientes derrumbada, tienes mucho dolor, mucho dolor, mi amor, sácalo Mayeli, sácalo para que puedas vivir el futuro, porque el presente, si tú no lo vives bien, deja tu pasado para que pueda vivir el presente y del presente tenga un mejor futuro, mi corazón, te están diciendo tus muertos protector y tu ángel, aquí viene un hombre de piel clara darte la mano con dinero, te llegas a levantar para 2024, 2022 no ha sido tu año, no lo vas a terminar nada bien, te veo aquí muy pensativa, qué vas a hacer, tres veces, pero tres mujeres seguidas, la relación que tú tenías con Iurka Marco, tú supiste y sabes quién fue ella adentro de la casa, esa relación ya no va a ser la misma, podrás hablarle a Iurka hola y bye, pero las dos juntas no lo veo así, ya tú abriste los ojos y sabes quién es Iurka Marco, le pasó a Mayeli Rivera con Iurka como le pasó a Alicia Machado y a Gabriela, a Gabri Spani, igualito, miren a Iurka Marco, muy segura de ella misma y miren a Mayeli pensando, miren la igualita, pensando, diciéndole a Dios como la amistad, esa amistad cercana que tenían ellas dos, mira, van a ser enemiga, se van a tirar fuerte, no he dicho eso, no van a ser enemiga, pero esa amistad tan cerrada, tan close que tenía, ya no más, va a ser una amistad como de lejito, pero la Mayeli que entró ahí pensando que en Iurka era todo, que se llevaban bien y que mi respeto para nada, ella aprendió adentro de la casa quienes son sus amigos antes de entrar y después que ella pues salió también, vamos a ver, mirenla aquí pensativa, la última carta, vamos a ver a Mayeli Rivera en el 2023 y 2024 que se levanta, la vamos a ver delgada, ya se va a poner palo de ella, ya está pensando en adelgazar, callar boca, pero la veo 2022 para terminar esta lectura, la veo terminando con lágrimas en los ojos, una ruptura con este chico que está saliendo porque ella no tiene suerte en el amor porque ella está puesta y hay un trabajo para ella, el calma, yo lo he dicho, ella tiene mucho que pagar, mucho que pagar, la manera de ella ser tan fuerte, a la persona no le cae bien, la quieren ver derrumbada en el piso, pero Mayeli se levanta para 2024, vuelve otra vez con cosas nuevas, productos nuevos, ya va a venir sacando muchas cosas y la veo que se va a hacer como una operación, algo como el estómago por dentro y va a decir que fue que adelgazó por sus productos y es que agua, lo estoy diciendo aquí en mi canal y ella lo va a negar y va a decir que fue por los productos que se le está dando duro al ginásio, va a ir al ginásio para tapar boca como han hecho otras personas y para vender sus cositas, pero ella va a venir fortaleciéndose a mediados, a mitad de 2023, de 2024, Mayeli va a estar ya más delgada, va a estar mejor en la economía y vuelve a encontrar el amor dos veces más antes de 2024, termino diciendo no veo que ella y Nurka vuelvan otra vez a ser como tan cercana, que tampoco eran amiga, amiga, amiga como hermanas, pero ese tal gran respeto que Mayeli le sentía como que abrió los ojos, ya no, la respuesta que ustedes querían tener que si los Rivera tiene algo que ver con la salida de Mayeli Rivera, vamos a ver mis amores, porque no lo siento así, vamos a sacar una del medio, no, no, no me salió ningún Rivera, ningún hombre, al contrario, aquí me sale Mayeli Rivera, salió, la opacó una mujer que está arriba, la opacó Nurka Marco, aquí hay muchas cosas que no han salido ni van a salir a la luz, esto apenas comienza, vamos a esperar que termine en reality, ustedes de mí siempre se recuerdan lo que le viene, bueno, mis queridos amores, espero que hayan encontrado la respuesta en este video, lo que ustedes querían saber los seguidores de Mayeli Alonso, si el video te gustó, te invito por favor a que te suscribas a mi canal, si aún no estás suscrito y te ha gustado mi contenido, también no te olvides la notificación de la campanita para que te notifiquen cuando yo suba un video, pero también no te olvides de regalarme tu like, el thumbs up, como digo yo, para yo darme cuenta que el video fue de tu agrado, como siempre, que tus ángeles y tus ancestros te lleven siempre para arriba, nunca te dejes caer para abajo y que Dios te multiplique en salud, éxito, en bendiciones, lo que cada uno de ustedes me desean a mí como persona, pero también que Dios te dé el triple de lo que tú te mereces, lo que siembra cosechas mi corazón. Un beso. Goodbye.